Hola, hola amigos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro capítulo más de Skyrim en dificultad legendaria. Antes de empezar, quiero enseñaros un pequeño detalle. Aquí tengo una armadura de cuero que me mejora en un punto la que llevo, la de Imperial. Lo que pasa es que no la equipo, ya que es una armadura de cuero que es armadura ligera. Por lo tanto, si recibieramos ataques, nos subiría la armadura ligera. No es lo que queremos. Queremos subir armadura pesada. Así que vamos a darle caña aquí a estos Draugers que tenemos por aquí ahora. Como veis, arriba hay una especie de farolillos. Estos farolillos, si les damos algún golpe, provocaremos que caigan y que este charco de aceite empiece a prender en llamas. Así que lo podemos usar en nuestro beneficio. Vamos con cuidado porque probablemente más adelante tengamos algún inquieto. De hecho, es probable que este sea inquieto. Un par de flechas. Bueno, pues este no es. Es el siguiente. Nos vamos para atrás. Si recordáis, las cuchillas no las desactivamos. La trampa que tenemos de cuchillas también la usaremos en nuestro beneficio. Antes de que se vaya, a ver si podemos distraerlo pegándole a la pared. Perfecto, se mueve. Venga, un poquito más, campeón. Un poquito más. Déjame verte. Vale, es un Draugers normal. Igual se va para atrás. Pues no, me ha visto. No pasa nada. Cuidado, tiene un arma a dos manos. Peligrosa. Se ha despertado otro. A ver si llegamos a tiempo para matarlo. Le damos al esto que no le he dado. Se va fallando aquí ahora. Para atrás. Nos curamos. Ya le daremos luego al farol. Vamos acercándonos hacia la trampa de cuchillas. Aquí diría que si le damos a este farol lo podemos usar. Perfecto. Me voy a morir, me voy a morir. Si no me curo. Vale. Fastidia bastante la descarga de esta descarcha. Porque además nos va consumiendo aguante. Necesito una poti de magia. Otra y una poti de curación. Lástima que no tenga de aguante. Bueno, seguimos. Vamos hacia las cuchillas. A ver si va cayendo él. Se ha comido un par. Se ha comido tres. Y con un poco de suerte se come cuatro. Perfecto. Entonces activamos cadenas. Y buscamos. Ya os dije que esta zona era crítica. Porque aquí dependes mucho de primero que no te vean unos o te vean otros. Si estás quiteando que no nos pillan las cuchillas. Pero bueno, con un poco de potis un poquito solucionado. Siempre las pociones como último recurso. Lo que pasa es que ahora el problema también que tenemos es con la restauración. Que no tenemos el primer punto de habilidad subido. Por lo que nos cuesta más magia el uso de la curación. De la habilidad curación. Bueno. Equipamos el arco. Voy a hacer un guardado aquí. Y seguimos hacia adelante. A ver. Oro, polvo, flecha. Vale. Poco a poco. Esperando a ver qué tenemos. Venga. Siguiente zona. Vale. Aquí. En esta puerta. Avanzamos un poquito. Y de aquella tumba ahora saldrá un draugr que aún no sabemos qué es. Vamos a ver. Atacamos. Y nos vamos para atrás. Irá hasta la puerta. Aquí tenemos luz. Pero bueno, nos arriesgaremos. Cargamos el arco. Hola. Somate. Vale. Vamos a esperarnos de aquí. Vamos a arriesgarnos. Cuando se aleje. Otra flecha. Bien. Discreción aumentando. Y ya tenemos a 50. Eso significa que podremos buradearla ya hasta la voltereta. Lo que pasa es que nos hacen falta dos niveles para acceder a este talento. Me lo estoy pensando. Si subir antes la voltereta o ir a restauración. Ya que no hemos subido nada de maná. Puede ayudarnos el hecho de que no consumamos tanto a la hora de curarnos. Bueno, como veis, la opción de subir discreción en un principio y en un inicio del juego va bastante bien. Aquí, si venimos con la discreción base, es probable que esto no lo podamos hacer. Bueno, ya. Se va aquí. Se me ha echado encima. Que no nos toque. Curación rápido. Perfecto. Quiteando, quiteando, quiteando. Quitamos el escudo. Si no nos llega a tocar mejor. Nos ayudamos de la poti otra vez. Curación, magia y un par de curaciones menores. Venga. Equipamos el escudo. Dejamos que se regenere el aguante. Para poder, por lo menos, poder bloquear el primero. No sé qué va a hacer ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Vienes? Vale. Perfecto. Si podemos bloquearle justo ese golpe fuerte, desde que me acabo de comer ahora, será ideal. Venga. Jugando un poquito con él, sobre todo por el tema del aguante. Tenemos bastante suerte. Estoy teniendo bastante suerte de que se quede quieto. Pero si carga un ataque fuerte, antes de que ataque, le damos con el escudo. Y nos volvemos a apartar. Necesitaré, por si acaso, otra poción. Vale. Venga, muchacho. Venga, pues te he tratado desde aquí. Vaya, he fallado. Cuando carguéis las armas, es decir, si estáis en arco y tenéis que cargar a las armas cuerpo a cuerpo, cargad primero el escudo. Por si lo tenéis encima. De hecho, a ver. No, va a atravesar. Por si lo tenéis encima, que no... Que os dé tiempo, por lo menos, a bloquear el golpe que os hará. Bueno, y como veis, esto... Al principio se hace pesado, ya que no podemos estar aquí jugando mucho con él. Vale, y ahora ya sodomiza aquí. Y muere. Perfecto. Poco a poco, que consigamos más equipación, tengamos más armadura, podamos hacer más daño también. Los combates serán más cortos. Armadura de hierro. A ver. Bueno, es lo mismo, pero prefiero la de hierro. Me gusta más. Venga. Siguiente. Activamos. Guardado rápido. Y adelante. Sigilo aquí. No, perdón. Un poquito más adelante. Otro ingrediente nuevo. Setas brillantes. Bueno, nos estamos acercando al final. Flecha orca, que bien. Ganate. Y otro pergamino bola de fuego. Tengo que recordar que tengo los pergaminos, que según en qué momento nos puede ir bien. Ahora sí, sigilo. Y ahí más adelante tendremos otro Draugr. Vamos a ver qué tal. Tenemos un poquito más de espacio aquí para poder ir jugando con él. Este tiene un arma de una mano, otro inquieto. Le vamos dando, cruciendo un poquito hacia atrás, aprovechando que tenemos distancia. Vale. Tendría que llegar hasta aquí. Venga, no te vayas, no te vayas. Ven aquí, ahí. ¿Dónde estás? ¿Cómo me trolea el Draugr? Venga, ahí. Te quiero. Perfecto. Es un buen método. Lanzas una flecha en la pared, en el suelo, y siempre va hacia donde ha escuchado el sonido. Venga, nos vamos a arriesgar ahora cuerpo a cuerpo. No sé qué he hecho. Muy bien, equipado. He equipado las... Las dos armas. En fin. Estoy hábil. Venga. Hemos desequilibrado un poco. Lo curamos. Dani Hendo, no sé qué decir. Seguramente dice, te voy a matar. Vale. Fuera, bloqueo. Subiendo niveles. Otro quiteado. Fuera, 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 fuera. Nos alejamos. Tenemos aguante para bloquear el primer golpe. Le bloqueamos. Un par de golpes y fuera. Aprovechamos que nos vamos para curarnos un poquito. Escudo. Y venga, ven aquí. Ven aquí. Perfecto, ya es nuestro. ¿Qué? ¿Ahora qué? No dejéis que le suba mucho la vida porque se vuelve a levantar, de hecho. Míralo cómo corre. No corras. Vale. Oro, polvo, flechas y la hacha la dejamos. Venga. Una curita más. Y para adelante. Por si acaso, sigilo. No sabemos qué nos podemos encontrar. Y me temo que aquí tenemos un enemigo que será bastante peligroso. Me suena que hay un troll. Y como hay un troll, la tenemos clara. Aquí abajo, si no hay nada, perfecto, porque tenemos el cofre. Y con un poco de suerte, tiene cosas interesantes. Vamos hacia la derecha. Vale. Invisibilidad breve. Guanteletes de hierro. A ver. Imagino que tendrá la misma armadura que los que llevamos. ¿Dónde estás? Guanteletes de hierro. ¿En serio? ¿No llevaba guantes? ¿Cómo puede ser? Ah, sí. Los brazales. 11 y 11. Vale. Vamos equipando la armadura de hierro. Y para un crafteo, un posible crafteo, pues siempre podemos mejorar nuestras armaduras. Aprovechar, en lugar de crear las piezas, pues aprovechar el hierro para mejorarlas. Bueno, seguimos hacia aquí. No, hacia aquí. Ya no sé dónde voy. Venga, avanzamos. Venga, avanzamos, macetas, siempre a la vuelta de la esquina, por si acaso, el sigilo, que no está de más. No sabemos qué nos podemos encontrar. Vale. ¿Qué eres? Dímelo. ¿Inquieto? Este tiene una pequeña ventaja. Y es que, en el caso de que nos vea, ya os lo explicaré, pero en el caso de que nos vea, tenemos aquí las dos puertas para jugar con él un poco al corre-corre que te pillo. ¿Sabes? Y en lugar de ir corriendo hacia atrás o hacia delante y arriesgarnos a cruzarnos con él y que nos pegue, además equipa... Bueno, tenemos suerte que equipa un mandoble, una espalda a dos manos. Si fuera un hacha, siempre es más peligroso, perfecto, discreción y nivel, punto, nivel nuevo. Venga, ahí está. En serio, pero sí... Madre mía. Venga. Acordaos de levantaros, no veis como yo. Va bien el... Hay una forma, yo lo uso mucho, y es golpe normal y golpe fuerte. Haces dos golpes bastante rápidos y el segundo, si tienes un poco de suerte, lo desequilibras. Venga, venga, venga. Recordamos que tenemos el nivel nuevo, así que no voy a arriesgarme y lo voy a subir. Así me curo todo y vamos un poquito más tranquilos. A ver, salud... Venga, un poquito de aguante, que nos hace falta. Restauración. Creo que voy a usar el punto de restauración. Por lo menos, la habilidad que tenemos de curación la podremos usar con menos consumo de magia. Restauración de principiante. Curaciones de principiante. Luego, la nuestra, definitiva, será curación rápida, que es restauración de aprendiz. Y ahora mismo creo armadura pesada. A ver si en bloqueo puedo subir un puntito más. Venga, va. Optaremos un poco por la opción defensiva. Vamos allá. Venga. Perfecto. Ahora sí, quiteamos. Restauración. Como veis ahora, la magia... El coste de magia es menor, entonces un poquito más de ventaja que tenemos. Venga, fuera, 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 fuera. Siempre controlando el punto. Ahora se ha quedado quieto. Así que, perfecto. Venga, venga, venga. Tranquilo. Tranquilo. Me arriesgo porque, ya os digo, por el arma que lleva. Si fuera el hacha, al segundo golpe ya me hubiera apartado. ¿Por qué no lo cuentas? Te deja el sangrado y... Y mal vamos ahí. Venga, seguimos quiteando. Y voy a usar una poti. Perfecto. Dos. Libra de magia, venga. La, 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 la. Na, 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 na. Na, na, na. No ataques. ¿Cómo me trolea? En serio el escudo. Oh. Venga, va. Tenemos bastante aguante para darle con el escudo. Ahora. A veces le entra y a veces... Y a veces no. No lo entiendo. Y siempre hago lo mismo. O sea, no es que cambie el... El modo de bloquear. Siempre hago lo mismo. Bien. Ahí. Te has portado bien. Vale. Aquí ya no hay nada. Un cofre. Venga, va. Fácil. Estamos hacia la derecha. Vale. Es a la izquierda. Buscamos en el centro. Perfecto. En serio oro. ¿Siete de oro? Un cofre así reluciente con oro. Bueno. Al sagrario. Última partida de la mazmorra. El duro boss que nos espera al final. Es un boss con... Con mucha paciencia. Hay que bajarle. Con mucha paciencia. Aquí no hay nada. Diría que antes tenemos combate con más. Hay algún pool con más... Con más draugers. Antes de la última sala me refiero. Vale. Controlamos. Tenemos ahí los jarrones. Para usarlos. De aquí. Tiene que levantarse alguien. Ahí está. Hola. Estaba durmiendo plácidamente. Vamos a llevarlo... A las trampas. ¿Veis lo que os decía? Cargamos primero el escudo. Podemos bloquearle ese golpe. Y luego ya... Tranquilamente cargamos... Cargamos el arma. No te bloquees. Venga ahí... Todo el frente. Madre mía. Polvo de huesos. Escudo. Y hecha de guerra. Vale. Parte divertida ahora. Madre mía. Cómo estoy. Cómo estoy con las trampas. Cómo estoy. Vale. Venga. Un pasito más. Aquí. Míralo ahí. Y yo. No, no, no vengas. Si ya estabas bien ahí. Bueno, hay dos. Vamos a alejarnos un poco. A ver. Que hoy es mi día de... Me gusta recibir. Parezco el Draugger del otro día. Venga, va. Ahí estamos. Ven, ven. He hecho ahí como un rollo breakdance, ¿no? Ha caído. A ver, este barco yo lo tengo. Vale. ¿Dónde está el otro? Ahí está. Ven, ven, ven. No te vayas. Perfecto. Aquí estamos bastante bien, ¿eh? En esta posición. Si los vamos trayendo hacia aquí. Reflejos felinos que tiene el Draugger este. No gastamos flecha. Dejamos que la guillotina lo mate. Vale. Lo he dicho. En fin. Atontamiento, sí. No me lo añadas. Ya estoy atontado, ya. Ya estoy atontado. Venga. Otro guardado rápido. Y de momento, aquí... De momento dejamos los farolillos estos por si nos hace falta... En el caso de que viniera más Draugger o... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale. Vamos a hacer un poquito de ruido. A ver si hay alguien. No. Perfecto. No hay nadie. Diría que aquí ya no hay nadie. Vale. Vamos a esta sala de aquí abajo. No sé si acaso. Sigilo antes de entrar. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Resistencia al frío. Y ya está. Bueno, pues... Vamos a subir. Cogemos la... El puentecito este de aquí. Vale. Recordad que tenemos aún estos jarrones de aquí. O sea, los faroles, me refiero. Y tenemos los de abajo también, ¿eh? Siempre lo podemos aprovechar. Y creo que es el momento de dejar el vídeo aquí. Lo dejaré aquí para ya en el siguiente terminar... Con un poquito de suerte. Si no se nos complica nada, terminar ya esta primera misión. Y recuperar la piedra de dragón. Así que nada, chicos. Muchas gracias por estar viendo el vídeo. Dejad en comentarios todo lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.